No va a ser fácil para él aprobar su examen y ser dueño de casa. No va a ser fácil que pase los ramos a fin de año si a ustedes le hacen tanta falta. Y no va a ser fácil terminar la carrera, pero va a ser muy fácil empezarla. Crédito de acceso de Universidad Santo Tomás. Porque creemos en ti. Crea Santo Tomás. Tú puedes. ¡Gracias! 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 Gracias.